Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos, gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy importante. Yo sé que ustedes mucho estaban esperando ver a Brian Lozano. ¿Cómo estás, Brian? Todo bien, Dani, todo bien, tranquilo, estoy en casa. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿cómo te ha tratado esta cuarentena? Bien, tranquilo, un poco estresado obviamente, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a estar así encerrado, sin poder entrenar, pero bueno, es lo que tocó y hay que meterle todo lo positivo. Oye, Brian, pues vamos a empezar a platicar contigo, me gustaría que nos platicaras algo, un poco de tu infancia, de tus inicios. Sabemos que eres una persona que ha superado pruebas muy complicadas, por supuesto dentro del fútbol y también fuera de las canchas, pero quisiéramos comenzar con esto último, si nos lo permites. ¿Pudieras platicarnos cómo fueron tus primeros años de vida? Y no, obviamente que, como decís, la vida del deportista normalmente siempre es una vida complicada, en todos los sentidos, pero yo en lo personal sí he pasado un momento muy complicado para poder llegar a ser un jugador profesional. A mí el fútbol no me gustaba, como he dicho muchas veces en entrevistas, un amigo me invitó a ir a entrenar y bueno, me gustó cómo me había ido ese primer entrenamiento. Llegué a casa y le dije a mi padre, que quería empezar a jugar al fútbol. Y bueno, por suerte conté con su apoyo, que de ese momento me empezó a apoyar y bueno, empecé a entrenar, a jugar. Y bueno, después en el camino siempre han habido momentos complicados, porque bueno, mi familia es una familia con recursos muy bajos en lo económico, ¿no? Sí, obviamente siempre me han dado los valores que realmente llevé siempre a todas partes conmigo. Pero hubo momentos que sí, hubo momentos que no había parado un camión para poder ir a entrenar y me tocaba ir a entrenar en bicicleta. Pero obviamente lo hacía siempre con un compromiso muy grande, porque era lo que quería, ¿no? Quería ser un jugador profesional y cumplir ese sueño. Y a la vez dar esa satisfacción a mi familia, porque fueron los que me apoyaron siempre en ese momento. Y bueno, por suerte hoy conseguí muchas metas y obviamente a seguir trabajando para seguir consiguiendo más objetivos. Hablamos un poquito más de tu barrio, ¿en qué parte de Uruguay está? Yo vivo en el barrio de La Valleja, es un barrio, bueno, humilde. Hubieron momentos que ha sido un barrio muy complicado. Uno a veces jugaba al fútbol en el campito y... Y con el miedo ese de que se armara una balacera, porque muchas veces ha pasado. Y la verdad era complicado, era complicado esa situación de vivir así. Mismo mi hermano, tengo mi hermano que él se crió toda su vida en ese ambiente, lamentablemente. Es lo que le tomó, ha estado muchos años preso en la cárcel. Pero bueno, cada uno elige su destino. Como te dije recién, mis padres siempre nos criaron con valores. Y bueno, él tomó ese camino y obviamente lo vamos a querer como siempre lo quisimos. Es nuestro hermano y es parte de la familia. Más allá del camino que le tocó tomar en algún momento. ¿Y cómo fue crecer en este ambiente complicado que mencionas, pero a su vez empezar este camino dentro del fútbol? Sí, es un camino muy complicado, como te digo. Yo tengo muchos amigos y muchos compañeros de mi barrio que en condiciones para jugar al fútbol creo que estaban muy por encima de mí. Y lamentablemente por una cosa o por otra, de droga y bueno, de otras cosas, no se dedicaron. Tengo algunos compañeros que lamentablemente ya no están porque, bueno, tomaron un camino equivocado y lamentablemente le ha tocado, bueno, a alguno pagar con su propia vida, ¿no? Y la verdad que es complicado, es complicado porque tenés muchas tentaciones. Yo por suerte nunca en mi vida toqué una droga. Obviamente que en el barrio siempre te ofrecen. Van a la cabeza de cada uno. Bueno, yo seguí los consejos que siempre me ha dado mi padre. Obviamente que vi el camino y el sufrimiento que tuvieron mis padres con el tema de mi hermano, ¿no? Estando en una cárcel. Y por suerte, bueno, tomé un camino y nunca me llamó la atención ninguna tentación. Y bueno, hoy estoy cumpliendo un sueño y estoy orgulloso de lo que hicieron mis padres y la gente de mi barrio para ayudarnos, obviamente. Mencionas mucho este apoyo de tu familia. ¿Qué tan importante ha sido para ti para salir adelante? Mucho. Ha sido muy importante. En todos los sentidos, ¿no? Porque por lo que nunca me dejaron caer, hubo momentos que uno, en el fútbol no son todas cosas maravillas. Porque te digo, es un camino muy difícil. A veces uno cuando el chico quiere jugar y no le toca jugar y entra en ese momento de calentura, de depresión, de que no quiere seguir yendo entre nada. Y la verdad, mis padres nunca me dejaron caer. Y también tengo que mencionar a mi señora, ¿no? Que hubo un momento en que yo también quería bajar los brazos. Que capaz que podía haber caído en otras tentaciones. Porque sí, estaba muy deprimido cuando no me tocaba jugar. Y ella siempre me ayudaba, siempre estaba conmigo apoyándome, como para que yo no bajara los brazos. Y la verdad que esto es un conjunto de cosas que tengo que agradecer a mis padres, a mis hermanos. Tengo muchos tíos, obviamente, mi señora. Y después, bueno, llegó mi hijo que me hizo cambiar la cabeza en mucho sentido. Como digo siempre, a veces en el fútbol uno quiere jugar siempre. Pero van a haber momentos en que puede llegar algún entrenador que no sea de tu gusto. Y puede llegar a tu cara a quedar afuera. Y uno se tiene que preparar. Creo que mi mentalidad ha cambiado muchísimo en ese sentido. ¿Ha habido alguna frase o algo que te haya dicho tus padres o tus abuelos en esta época de tus inicios que te haya marcado? Que hayas dicho, esto es clave para mi carrera. Y lo que siempre me han dado los valores de ser una persona, un jugador no, una persona trabajadora. Ser humilde, respetuoso. La verdad que en ese sentido son las cosas que me han dado. Y cuando me sienta decaído, que piense en todo lo que viví como para poder ser un jugador profesional. La verdad que en ese sentido son las frases que llevo conmigo. Mi padre, cuando él trabajaba en el fútbol, en un equipo, en la pared había escrito humildad, trabajo y sacrificio. La verdad que eso siempre lo llevo conmigo. Y el tema del respeto, me gusta respetar a todos mis compañeros. Porque sinceramente me gusta mucho que me respeten. Yo no le voy a faltar el respeto a ningún compañero. Y si en algún momento siento que puedo faltar respeto, soy una persona muy autocrita y consciente y sé pedir perdón. Pero sí me gusta que me respeten. Porque si no me respetan, obviamente que es difícil que uno respete a otra persona. Pero por esas razones que me llevo muy bien y siempre me han respetado a todos mis compañeros en todos lados que estuve. Porque soy una persona muy tranquila. Oye, Brian. Y bueno, ya, ¿qué le dices a tu familia, a tus amigos que siempre te estuvieron apoyando para estar donde estás en este punto tan importante de tu carrera? No sé si sigas teniendo contacto con el amigo que te llevó por primera vez y que te hizo agarrarle el gusto al fútbol. No, yo frecuentemente no hablo con él. Pero sí cada vez que voy a mi barrio, ahí lo veo. Siempre hablamos. Y la verdad que siempre me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Porque él enseguida, de que yo empecé a jugar, cuando me llevó, dejó enseguida. No es que siguió jugando al fútbol ni nada. Ahora, bueno, es padre, tiene un hijo y, bueno, trabaja también en el barrio. Por suerte, no, no, no. Está tranquilo y tiene su trabajo, tiene su familia. Tayan, ¿cómo te defines como persona? Sabemos que eres una persona, como tú lo dices, que respeta mucho. También te gusta mucho ayudar a los demás. Eres muy humilde siempre que llega la gente a saludarte, sobre todo los niños. Siempre te tomas un momento para saludar a todos. ¿Cómo te defines tú como persona? Sí, yo como persona, como te lo comentaba, una persona con valores, respetuosos. Y obviamente en ese sentido, cuando me toca atender a la gente, lo hago con la mayor humildad y con el mayor respeto. Porque cuando yo era niño, obviamente, me encantaba que a mí me dieran una foto, un autógrafo. Y la verdad que no tengo ningún problema. Siempre que tenga tiempo lo voy a hacer porque no hay nada más lindo que un niño se vaya contento a su casa. Cuando yo era niño, me encantaba irme contento a mi casa con un autógrafo, un jugador que yo quería o una foto. Oye, y bueno, cada vez que haces alguna genialidad en la cancha o incluso cuando a veces los niños te ven por ahí en alguna parte del estadio, te empiezan a cantar, ya sabes cómo, el huevo, los, no. A ver, platícanos por qué te dicen huevo. No, primero que nada, la verdad, para mí es un orgullo que la gente me tenga ese cariño. Desde que llegué a la institución siempre me lo han mostrado. Y ya que te canten de esa manera, la verdad que es emocionante. A veces uno en la cancha capaz no se puede dar cuenta porque está metido en el partido, pero sí, tengo que decirlo, me ha tocado escucharlo. Y la verdad, tengo que agradecer mucho a toda esa gente que me ha brindado apoyo. Y después, yendo al tema del apodo, mi abuelo me puso huevo. Porque cuando yo era niño nací, bueno, nací con una hernia. Y cada vez que yo hacía algún esfuerzo o algo, se me inflamaba, se me inflamaba. Y bueno, ahí mi abuelo me puso, por esa razón, huevo. ¿Y tienes algún otro apodo? No, no, nunca me han puesto apodo solo ese. Lo que sí tengo muchos amigos en mi barrio que me dicen Abelino, pero jodiendo por mi segundo nombre. Oye, y bueno, pues ahora sí, vámonos del tema de Santos. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo fue tu llegada a Santos? ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones del club? No, la verdad, cuando llegué al club yo sabía a la gran institución que llegaba porque habían jugado jugadores uruguayos y obviamente que en el poco tiempo que tenía la historia que venía consiguiendo. Yo cuando llegué, me acuerdo, esa vez que me enteré que venía al club, estaba en el casino. Yo hubo un tiempo que sí me había agarrado un vicio fuerte de los juegos. Y bueno, estaba en el casino y me acuerdo que entré al Twitter y decía, habrían usar los nuevos jugadores de Santos Laguna. Y ahí yo me fui del casino y hablé con mi representante y me había dicho que ya se había arreglado todo con Santos Laguna. Y la verdad, la emoción tremenda, me cambió el ánimo de una manera increíble porque yo no venía pasando un buen momento en Nacional. Y cuando llegué acá, yo sabía que llegaba a una gran institución, pero lo que me sorprendió demasiado es el tema de las instalaciones, el estadio que tenía. Es increíble, es un complejo de alto rendimiento. La verdad que a comparación de los equipos que me ha tocado estar, está muy por encima. Y vaya que te has ganado el cariño del público en estos años, ya que llevas aquí en la institución. Y bueno, pues llegaste hace poco a los 100 partidos jugados con los guerreros. La verdad es que, pues te imaginabas llegar a esta marca tan rápido. Y la verdad que, como te decía, es un orgullo para mí ya llevar 100 partidos con esta hermosa camiseta, que la verdad me ha brindado lo mejor siempre. Y hoy en día, en el fútbol actual, es muy difícil que un jugador dure tanto en una institución. Por el tema de los periodos de pase, los intereses de los equipos. Y la verdad, haber cumplido esos 100 partidos, para mí, es increíble. Si sí, te soy sincero, no me imaginé que iba a durar tanto tiempo en la institución. Pero, terminando el torneo este, obviamente, que si se termina o lo que sea, yo en junio cumplo tres años de institución, la verdad que el tiempo pasa rápido y lo he disfrutado muchísimo, he crecido en muchos sentidos. Brian, eres líder en la liga en diferentes aspectos. Estamos hablando de minutos jugados, distancias recorridas, cantidad de sprints. ¿Tú consideras que la entrega es tu principal característica? No, sinceramente no. Mis principales características son ser un jugador peligroso, hacer goles, meter asistencia. Pero sí, a esas características que tengo, siempre le he sumado el tema del esfuerzo, que siempre lo he traído conmigo. Porque todo lo que he conseguido, como te decía hace un rato, es a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Me gusta ser un jugador sacrificado, aparte de que me gusta jugar con la pelota muchísimo, obviamente. Ya lo mencionabas, estás a punto de cumplir tres años ya como guerrero. Has vivido durante esta etapa, bueno, me imagino que momentos muy importantes, momentos no tan buenos y momentos muy buenos. Fuiste campeón en el clausura 2018. ¿Cómo recuerdas este momento y crees que es el momento de mayor felicidad que has tenido con el club? Y la verdad que sí. Sí, el mayor logro que conseguí es ese, en la institución que fue salir campeón en 2018. Y la verdad que para mí fue lo más lindo que me pasó en el club. Más allá de todos los buenos momentos que hemos tenido, tanto en los colectivos como en los personales. Uno cuando llega a la institución y llegan con la ilusión de poder conseguir cosas importantes. Y las cosas importantes son conseguir campeonatos. Después, como siempre digo, uno en el fútbol es una realidad. Juega por dinero porque es un trabajo, pero a la vez la gloria creo que no se cambia por nada. Y por suerte me tocó ser campeón en el club y eso queda grabado para la historia. Quedar en la historia del club creo que es Ebolín. ¿Qué lugar pudieras decirnos que ocupa Santos en tu vida? Y la verdad, ocupa un lugar muy importante. Porque bueno, yo con Defensor voy a estar siempre agradecido. Para mí, bueno, es mi primer casa. Bueno, sacando mi familia de mi primer casa porque fue el equipo que me agarró también. El que me ayudó en muchos aspectos. Y la verdad que siempre voy a estar agradecido, ¿no? Porque fue el equipo que me llevó a la selección. Después me llevó a jugar al exterior. Y después Santo Laguna también me recuperó estando en un mal momento. Y creo que desde que llegué he jugado prácticamente siempre. Me he sentido muy bien con el apoyo de todos mis compañeros, la afición, los directivos. Y también agradecido que me volví a llevar a la selección Santo Laguna, ¿no? Porque yo si la confianza que me hubieran dado, no sé si hubiera estado en la selección. Y estoy muy agradecido con eso, de estar acá y de haber vuelta a la selección. Y bueno, pues dicen que ahora en Santos se llaman Guerreros. ¿Tú cómo defines este mote? Y está bueno. Está bueno, la verdad. ¿Cómo se le llama? El ADN que tiene el equipo, ¿no? Porque cuando uno llega a la institución, ya con el ADN que tiene el equipo y eso, se identifica mucho más rápido. Y es por esas razones que muchos jugadores llegan y se pueden adaptar muy rápido. Ha pasado con muchos jugadores que han llegado. Por ejemplo, Van Ranking ahora que llegó por último. Anteriormente ha llegado Goyaran, Alan Cervantes. Se le agrega ese plus del equipo que nunca se rinde, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos en Santos? ¿Qué más quieres lograr? Y la verdad me gustaría, obviamente, salir campeón en los torneos que nos toquen jugar. Y me encantaría poder conseguir un campeonato internacional como sería la CONCACAMPLES, obviamente, ¿no? Ahora, obviamente, no estamos clasificados. Pero en algún momento, si Dios quiere, y sigan el club, poder conseguir ese campeonato también. Oye, Brian, te hemos visto en esta cuarentena bastante activo en las redes sociales. Sobre todo con tu compañero Nando Gorrearán. ¿Quiénes son los compañeros con los que mejor te llevas? Creo que eres uno de los que eres muy querido por todos. ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con quién andas ahí echando relajo? No, yo en realidad, como decía, me llevo bien con todo. En el fútbol, a veces, no todos se llevan bien con todo. Hay uno que adentro de la cancha, obviamente, se defiende en la muerte. Pero yo soy una persona que me llevo bien adentro y afuera de la cancha con todos mis compañeros. Pero con los que tengo muy buena relación, que me he juntado muchísimas veces por fuera de la cancha, ha sido con Gorrearán, con Julio, con Diego, con quien concentro hace tiempo. Pero en realidad me llevo bien con todo, con Carlos Mejuntado, con Tony también. Y la verdad que me gusta ser buen compañero y si hay ponerle una comida que un compañero hace y nos invita, trato de estar ahí para compartir un rato con ellos, ¿no? Y ya incursionaste en el mundo del TikTok ahí con Gorrearán, aprovechando los tiempos libres. No, no, a mí no me gusta. Yo sí veo que él sube, que hace video y eso. Yo miro video porque me río, me gusta, había cosas graciosas, pero yo no soy mucho de estar subiendo video ni mucho menos. ¿Te consideras que eres un poquito más tímido? No, no sé. Puede ser tímido, sí, pero soy una persona reservada, que a veces no me gustan mucho esas cosas. Capaz que hay una otra persona que no está mal, como que son más de demostrar. A mí no me gusta mucho eso tampoco a veces. Ay, ahora, Yeni, nos estuviste ahorita comentando lo importante que fue, bueno, que lograste ir a selección. Viviste momentos muy importantes en selección juvenil de Uruguay y recientemente, bueno, pues te ganaste pulso la convocatoria con la selección mayor. ¿Qué significa para ti representar la camiseta de tu país, de Uruguay? Y yo creo que es lo más lindo que me pasa en la vida. Sinceramente, creo que cada vez que uno se pone en la camiseta de la selección uruguaya, la verdad, te irías a la piel, poder estar ahí, poder estar en el complejo, compartir con los grandes jugadores, es lo más lindo que hay. Cada jugador, cuando empieza a jugar profesionalmente, creo que lo primero que sueña en algún momento es poder defender a su país. La verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Y creo que a base de trabajo y muchos sacrificios, como te comenté recién, me gané la oportunidad de poder estar de nuevo en la selección. Obviamente, ahora hay que seguirlo demostrando y seguir trabajando para mantenerse. Y platicando, bueno, los viajes a selección, que has tenido varios recientemente, ¿cómo es la convivencia con tus compañeros de la selección de Uruguay? Específicamente hablando, bueno, de grandes estrellas como es Cavani y Luis Suárez. No, son uno más, la verdad. En la selección te hacen sentir como uno más. Venga de la liga que venga, del equipo que venga, la verdad, en ese sentido, es un grupo humano increíble. Tienen muchos valores y ellos mismos te dan la libertad de que te sientas cómodo, porque estés en ellos, uno tiene que hacer cosas diferentes. La verdad que en ese sentido hay que sacar ese sombrero, ¿no? Porque uno a veces dice, ah, en la liga que juegan son estrellas, son de los mejores jugadores del mundo, van a ser diferentes. Y la verdad, sinceramente, la humildad que tienen y los compañeros que son es increíble. ¿Cuál es tu sueño, hablando de selección nacional? Y la selección, obviamente, me encantaría jugar una Copa América, un Mundial, que son los torneos más importantes a nivel selección. Obviamente que el Mundial es lo más importante, pero obviamente me encantaría jugar competencias internacionales oficiales, como es una Copa América o es un Mundial. No tuve la oportunidad de jugar. ¿Consideras que estás en el mejor momento de tu carrera y de tu vida? Particularmente hablando, bueno, porque en lo personal, pues me imagino que estás muy contento, ya lo mencionaste, con la llegada de tu hijo. Sí, obviamente. Estoy muy contento en todos los sentidos. En lo familiar, creo que es lo mejor que me pasó en la vida de mi hijo. Creo que cuando llega un hijo a tu vida, te hace cambiar, te hace reflexionar en muchas cosas. Después, en lo futbolístico, sí, estoy pasando creo que mi mejor momento, porque como te digo, he madurado muchísimo, pero no voy a dejar pasar por alto el gran momento que pasé en Defensor Sporting, siendo joven, como te dije recién, y haber tenido la oportunidad de ir a selección estando en Defensor y salir al exterior. ¿Cómo ha sido esta etapa como papá? Y hermoso, hermoso porque te ayuda a muchas cosas, a aprender mucho también de tu hijo. Y como te digo, uno a veces llegaba de un partido, si te toca perder, y llegaba en mal humor a tu casa, y enojado. Aunque muchas veces me pasa, por más que tiene mi hijo, pero uno ve a tu hijo y trata de meterle la mejor onda, y poder estar bien para que él se sienta bien también. Y además, en estas épocas de cuarentena, me imagino que has de tener muchísimo tiempo de disfrutarlo y de estar con él, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Trato de estar el mayor tiempo posible con él, lo disfruto mucho, que a nosotros a veces nos toca concentrar mucho, y estamos viajando, y a veces se hace un poco difícil. Por suerte, ahora lo puedo tener, bueno, todos los días, disfrutarlo. Y, obviamente, para él se le hace muy difícil también el tema de estar encerrado, porque le cambia mucho la rutina, a veces de la siesta y eso. Pero, bueno, hay que meterle lo positivo, como siempre digo. ¿Qué nos pudiera decir, Brian Lozano, que te ha dado el fútbol? Y todo, todo. Yo le debo todo al fútbol, aunque siempre digo lo mismo. Yo metí de mi parte mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Trabajé para conseguir los objetivos. Pero sí, el fútbol, la verdad, me ayudó a cumplir muchos sueños, ¿no? Tanto personales como los familiares. Se me dio la oportunidad de poder regalar en la casa a mi padre, que era lo que yo me planteé en un principio cuando empecé a jugar al fútbol. Y, por suerte, lo pude conseguir. Pues, muy bien. Muchísimas gracias, Brian. Gracias por compartirnos estos minutos para platicar en estas épocas. Seguramente muchos de los guerreros querían saber algo de tu historia y verte en estos momentos. Y, pues, bueno, no sé si por último quisieras dejarle un mensaje a la afición Santista. Bueno, mandarle un saludo grande a todos ellos. Esperemos que nos estemos cuidando entre todos para poder salir de esta situación que, la verdad, paralizó al mundo. Y hay que ser conscientes de lo que nos está pidiendo la gente de la salud y respetar las medidas para poder estar juntos de nuevo y poder disfrutar del fútbol. Y, obviamente, de la vida, ¿no? De poder disfrutar del aire, que es lo más lindo que hay. Pues, muchísimas gracias, Brian. Mucho éxito. Y, pues, seguimos aquí pendientes de ti. Dale, saludos.